Y pues estamos aquí en un operativo en el 16 de septiembre porque quieren tomar las calles de nuevo los ambulantes y desde luego pues eso ya no va a ser posible en estos momentos. Creo que tenemos una postura firme como ayuntamiento, toda la 16 de septiembre la logramos liberar al igual que las calles aledañas y yo invito a todas estas personas, a todos estos líderes motivados por la violencia además, pues que se acercen al ayuntamiento y tengan mesas de trabajo con nosotros, estamos abiertos al diálogo, pero desde luego creo que todos los tecnolugentes, hoy es cuando tenemos que salir a decir no queremos más ambulantes, porque salen cantes con nosotros a reclamarnos por cualquier cosa menor, pero cuando se trata de que ocupen nuestras calles y se trata de los líderes les da miedo marcar una postura, una posición. Yo creo que los ciudadanos también tenemos que reclamar que las calles son nuestras, que las calles tienen que estar libres y que no podemos permitir que vuelvan a invadir todos los carriles, todas las calles, en todo momento, porque vuelven a obstruir la movilización de nuestras calles del municipio. Entablar el diálogo, buscar espacios que no interrumpan la movilidad de nuestro municipio y vuelvo a decirle a todos los ciudadanos que ellos pedían a gritos, el comercio establecido pedía a gritos que quitáramos a los ambulantes por obvias razones. Y ahora que los ambulantes se quieren manifestar otra vez y que se quieren colocar otra vez, pues nadie dice nada. Entonces, realmente necesitamos el apoyo de los ciudadanos, el reclamo de los ciudadanos a estas personas, porque no pueden seguir invadiendo el espacio que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros como tecnolugentes. Definitivamente a mí me perjudica. Las ventas llegan a bajar hasta un 40%, que es bastante, porque la gente no puede llegar a una de las calles principales, que es la 16 de septiembre. Mire, la razón principal, independientemente de los intereses como comerciantes que tenemos, creo que la situación actual de la pandemia es un motivo para estar en desacuerdo, que haya más foco de contaminación.